Aunque todos se olviden de ti, Jehová nunca se ha olvidado. Pueden sentarse, amados. Me gusta comenzar casi siempre con una pregunta. Sencilla. Y cuando usted escuche que voy a preguntar, parece una pregunta que verdaderamente, como dicen los americanos, make no sense. Pero sí, esta que voy a hacer tiene sentido. ¿Cuántos creen que lo que dice la Biblia es cierto? Qué pregunta, ¿no? Porque yo te puedo probar en esta noche que mucha gente que dice, que cree lo que dice la Biblia, está mintiendo. Definitivamente, y no es por, amén, por extrañarse, pero la misma Biblia dice que todos los hombres son unos embusteros. La Biblia dice que todos los hombres son unos mentirosos. ¿Cuántos adoran al Señor? No hay muchas alabanzas, pero eso es lo que la Biblia dice. Más sin embargo, Dios es veraz. En Dios no hay mentira. En Dios siempre hay verdad. ¿Cuántos adoran a Dios? Los hombres mienten, pero Dios no miente. Y cuando digo, ¿cuántos creen lo que dice la Biblia? Sencillo. Hay gente que camina con la Biblia. Hay gente que predica la Biblia. Hay gente que enseña la Biblia. Hay gente que habla de la Biblia, pero no creen lo que dice la Biblia. Gente que habla y enseña amor, pero no creen en amar a los hermanos. Gente, aleluya, que enseña acerca de que Cristo sana, y cuando escuchan o miran que Dios ha sanado a alguien, no lo creen. Gente que enseña de restauración, y cuando escuchan de que Dios ha restaurado una vida, no lo creen. Nadie alaba al Señor. Por tanto, hay gente que enseña la Biblia, predica la Biblia, camina con la Biblia, pero no creen lo que dice la Biblia. Y la importancia de creer lo que dice la Biblia es lo que va a mantenerlo a usted. Aleluya. Día tras día, ganando la batalla que nosotros tenemos a diario. La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es la escopeta. La palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra. Con la palabra de Dios es que echamos el diablo fuera. Con la palabra de Dios se va la enfermedad. Con la palabra de Dios se va el cansancio. Con la palabra de Dios se va la tristeza. Con la palabra de Dios se va el desánimo. Con la palabra de Dios, aleluya, hacemos lo imposible posible. Y para recordar esto hace falta una memoria. Cuando Dios crea al hombre, Dios sabe lo que ese hombre necesita en ese cuerpo. Por eso lo creó a su imagen y semejanza. Crea al hombre, le hace los ojos para que el hombre pueda mirar y ver lo que hay a su alrededor. Le hace los oídos para que el hombre pueda escuchar. Le crea la nariz para que el hombre pueda olfatear. Le crea la boca para que el hombre pueda comer y hablar bien. ¿Cuántos adoran al Señor? El oídos para que el hombre pueda mirar y ver lo que hay a su alrededor. Entonces le hacen a esas cinco cosas que mencioné, se conocen como los cinco sentidos del ser humano. El olfatear, el tocar, aleluya, el escuchar, el mirar, el oler. ¿Pero qué pasa? Alabados al Señor, que el hombre también tiene lo que se llama el corazón, que es la parte más importante del cuerpo. Si el corazón no funciona, el cuerpo no funciona. Pero aparte del corazón, hay otra parte, aleluya, que se llama celebro, donde, aleluya, está el cerebelo y donde está la memoria. Gloria al Señor. Donde usted va a almacenar, gloria al Señor, los sucesos históricos. Lo que usted mira se quedó grabado ahí. Lo que usted siente, lo que usted escuchó, se queda grabado ahí. Y en el momento que usted necesita sacar eso de los récords, gloria al Señor, ahí viene. ¿Por qué? La memoria es importante. Porque la memoria es la que hace sacar de aprieto a la persona muchas veces. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Si la memoria falla, hay problemas. Aleluya. Imagínense usted que usted se levanta en la mañana y no se acuerde qué va a hacer después que se levanta. Pero cuando usted se levanta en la mañana, usted se acuerda lo que usted planificó el día anterior, lo que tiene que hacer en ese día. Por lo tanto, la memoria juega un papel bien importante en el ser humano. Bueno, hay un refrán en Puerto Rico donde yo nací que dice que recordar es vivir. Bueno, depende como usted lo agarre. Porque recordar es vivir cuando se recuerda las cosas positivas, las cosas que agradan. Pero si usted va a recordar lo negativo, el fracaso, recordar no es vivir. ¿Cuántos adoran al Señor? Alaba a Dios si puede ahí. Mi alma alaba a Dios. La memoria es importante. El recordar, aleluya, como dije antes, puede salvarle la vida a usted o a un ser humano. Se miró en el caso de José. ¿Se acuerdan cuando José fue a la prisión? Alabado sea el Señor. José, que sus propios hermanos fueron los que lo vendieron a Egipto. ¿Por qué? Porque quiero decirte, hermano mío y amigo mío, que mucha gente, aleluya, quizás te tengan poco en esta hora. Mucha gente levanta alabados al Señor lo que se llama un ego. Porque de ahí, de ahí donde viene el egoísmo. El egoísmo. Gloria al Señor. El egoísmo es parte de, el yo soy. Y yo, y mí, y yo, y más nadie. El yo, maicel, y mí. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando, en el tiempo de José y sus propios hermanos. Usted sabe la historia de esto. Cuando José tenía los sueños que tenía, se lo contaba a sus hermanos. ¿Y qué pasaba? Sus hermanos crujían los dientes. Sus hermanos no aceptaban el sueño que José tenía. ¿Por qué? Porque los sueños que José tenía, sus propios hermanos, aleluya, estaban dándole tributo a José. O, 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 o sirviéndole a José. O José era el líder de ellos. Pero, ¿sabe por qué eran esos sueños? Porque Dios tenía un plan con José. Y cuando Dios tiene un plan con una persona, sus propios hermanos se levantan en contra de esa persona muchas veces. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Voy a quitar esto, que ya se me están poniendo las orejas calientes. Lea a Dios, muchas gracias. Entonces, sabiendo sus hermanos que José era el hombre que Dios tenía preparado, con un plan, buscaba la forma de cómo deshacerse de él. El diablo le mete en la cabeza, a los hermanos carnales, a los hermanos celosos, a los hermanos envidiosos, el cómo deshacerse de ti. Mi alma alaba la gloria. Mi alma alaba la gloria. En esta hora, amado, quiero decirle la importancia de la memoria y la importancia de reconocer, gloria al Señor, que no importa quién te rodee, no importa lo que el hombre piense, no importa lo que el hombre reconozca o no reconozca, que te recuerde o no te recuerde. Hay uno que reconoce lo que tú haces. Hay uno que no se olvida de ti. Hay uno que siempre está a tu lado. Y ese uno se llama el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor para siempre. Allá sus hermanos hacen como que José muere, como que se los comen unas fieras, unas bestias, y le llevan la mala noticia al padre de ellos, sin importarle si le da un ataque al corazón a ese hombre. El egoísmo hace que todas las cosas buenas que tú has hecho se olviden. Mi alma alaba Dios. El egoísmo hace que todos los favores que tú le has hecho a una persona, tarde que temprano, se olviden. Yo le hago una pregunta a todos ustedes, yo creo que todos me pueden contestar la misma. La persona que más tú ayudas, la persona que más tú le das la mano, la persona que más tú has respaldado, en un momento dado, cuando viene el ataque del diablo, es la primera persona que se levanta contra ti. Hello. Nadie alaba. Nadie alaba. Y usted le puede hacer quince mil favores a una persona. Y una mala cosa que usted le haga a esa persona, se va a olvidar de todos los favores que usted le hizo. Mi alma glorifica a Dios. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Alaba la gloria. Sea Dios bendito. Aleluya. Y venden a José a Egipto. El padre lo tiene por muerto. Sus hermanos se olvidan con el tiempo de José. Ya ni le recuerdan. Mas sin embargo, José no se había olvidado de sus hermanos. Uh, aleluya. Porque el hombre que tiene a Dios por dentro, pase lo que pase, no se olvida, 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 no se olvida de su gente, de sus hermanos. Y ve Jehová. Y José, aleluya. Si vamos a la terminología y a la tipografía bíblica, José es tipo de Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Fue bendito por sus propios hermanos. Allá en Egipto, cae en gracia, entra en gracia. Pero ¿qué pasa? El diablo le juega una trampa a José. Y usted sabe, cuando aquella mujer, el diablo, aquella mujer llena del diablo, llena de demonios, se enamoró de José. Y quería que José pecara haciendo algo que José no estaba supuesto hacer. Porque aquella mujer tenía a su marido. Y su marido le había confiado en José, verá en la casa, incluyéndola a ella. Y mientras su marido no estaba, ella procuraba cómo tumbar a José. Y cuando un día, aleluya, ya ella no resistía más, trató de agarrar a José. Gloria a Dios. Pero José, aleluya, manteniéndose en la posición que se había mantenido. La Biblia dice acerca de Cristo, que él fue tentado en todo, pero no pecó. Y usted puede ser tentado, aleluya, y tentado. Lo importante es que en el momento en que el diablo diga, vente, que llegó el momento. Usted diga, no, diablo, no. No, yo soy de Dios. Dale, y pasó, ojalá ya. No, diablo, no. Uh, aleluya. Pero qué pasa, que aquella mujer, llena del diablo, le hace una emboscada a José. Se queda con la ropa de él. Hace como que aquella mujer fue violada. Le da la queja a su marido. Su marido, con dudas, con dudas, porque sabía, sabía lo que tenía. Con dudas, y con dolor en su alma, le mete una sentencia a José, y va preso José. Pero, aleluya, aún yendo preso José, como José era un hombre de Dios, Dios lo pone en gracia. Aleluya, lo pone en gracia, aún dentro de la prisión. Y aún dentro de la prisión, lo pone como profeta, como intérprete de sueño. Alabado sea el Señor, Dios le entrega todo a José. Porque no importa donde el diablo te meta, no importa lo que el diablo haga contigo. Si tú te mantienes en la, aleluya, en los caminos de Dios y en la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Dios te pone jefe, Dios te pone por cabeza, no por cola. Porque Dios nunca se olvida de ti. Dios siempre sabe quién eres. Los hombres se olvidan de lo que has sido, pero Dios nunca se olvida de ti. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Allá, aleluya, para cortar este asunto. Yo usted sabe cuando, alabado sea el Señor José, interpreta los sueños. Y como pues, aleluya, José viene y cae en gracia con el rey. Alabado sea el Señor, lo sacan de la prisión. Dios le entrega completamente todo en la mano a José. Y cuando sus propios hermanos necesitaban más que nunca, aleluya, fueron a Egipto. Sin saber sus hermanos que allí estaba José. Alabado sea el Señor. Y fue el propio José, gloria al Señor, quien pudo darle de comer a sus hermanos. Y darle, aleluya, alojamiento. Y darle de todo, gloria al Señor, para siempre. Sus hermanos se habían olvidado de él. No creían que aquel era José. No lo podían creer. Alabado sea el Señor. Pero ese era José, ese era. Y ahí, azahalaya, cuando tú estás en la prueba, cuando estás en la persecución, cuando estás en el horno de fuego, aleluya, que Dios te saca del horno. Y te saca en la victoria. Aquellos que te persiguieron. Aquellos que te pisotearon. Aquellos que fueron contra ti. No pueden creer. No pueden creer que eres tú. Pero tú dices, sí, soy yo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Siempre me acuerdo de un consejo que me dio un anciano una vez. Este anciano me dijo, mira, cuando tú hagas algo, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Dios, no busques reconocimiento de hombre. Dios, porque el hombre te va a reconocer por un tiempo, pero después te va a olvidar. Oh, aleluya. Mientras eres la gallinita de los huevos de oro, está bien. Cuando ya los huevos no salen, cuando la gallinita no pone más huevos, entonces se olvidan de ti. Pero Dios, ponga los huevitos de oro, no los pongas. Dios siempre está contigo. Dios nunca te ha dejado. Él dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gente que se preocupa en esta hora. ¿Por qué? Porque han hecho muchas cosas. Han ayudado a muchas personas. Quizás han ayudado a la iglesia, han ayudado a líderes. Quizás líderes han ayudado a otros líderes, otros miembros. Quizás miembros han ayudado, quizás un vecino. Tú le has ayudado, tú le has dado la mano. Y reconocen a aquel, y reconocen al otro, y reconocen a tal persona. Pero a ti no te reconocen. A ti nadie te aplaude, a ti nadie te da mérito. Pero Dios, quiero decirte que no te preocupe de eso. Todo lo que tú haces, sea de palabra, sea de obra, hazlo para la gloria de Dios. Porque eso está anotado en un libro, el cual se llama el libro de la memoria. Y un día los libros serán abiertos. Alabado sea el Señor para siempre. Y eso no estará borrado de ahí. En la memoria de Dios tú estás. En el libro de la memoria tú estás. Aleluya, aunque todos se olviden, Dios nunca se ha olvidado de ti. Recuerdo el hijo pródigo cuando le dijo al padre, padre, dame la parte que me pertenece, dame la herencia que yo me voy. Y aquel padre con dolor en su alma, yo creo que antes de darle lo que él le pedía, lo aconsejó. Y le dijo, hijo, no es mejor que no te vayas, es mejor que te quedes aquí. Yo creo que el padre se sentó con él, lo orientó, pero él quería irse. Y el padre dejó que él se fuera. Ya usted sabe que cuando aquel hijo se fue, el hermano mayor estaba contento en la casa, no le importaba. Se había olvidado de su hermano menor, lo tenía todo allí en la casa. Sin embargo, aleluya, el padre del hijo nunca se había olvidado de él. Quizá los vecinos se habían olvidado de ese niño. Quizá los amigos de él se habían olvidado de él. Pero el padre de él, todos los días se paraba a la puerta de la casa a mirarse con la esperanza de que el hijo regresara. Porque aunque todo el mundo se había olvidado de aquel muchacho, el padre nunca se había olvidado de él. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando el muchacho se da cuenta de la situación que se encuentra, cuando ya está atado por el diablo que ha gastado todo, que ya no tiene amigo, que entonces empieza a pasar hambre. Porque en Puerto Rico hay un refrán que dice que amigo es un peso, un dólar en el bolsillo. Pero si el bolsillo está roto, entonces no hay amigo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Usted sabe lo que es el amor de hombre. El amor de hombre. Es el amor el cual se ejerce con el fin de recibir algo a cambio. Por ejemplo, usted le dice a una persona, I love you. Y la persona le dice, I love you too. Es como una flecha que usted tira para allá y dice, I love you. ¿Verdad? Entonces la persona dice, I love you too. Y entonces está esa flecha ahí. Yo te amo mientras tú me ayudes. Yo te amo mientras tú estés conmigo. Yo te amo mientras te puedas sacar provecho. Ese es, I love you too. Pero el amor de Dios es una flecha. Que usted le dice al Señor, I love you. Y Dios te dice, I love you. Alabado sea el Señor. Pero no espera nada de ti. No espera nada a cambio de ti. Si no es que es un amor agape. Un amor, aleluya, sincero, bendito y alabado sea el Señor. Un amor que nunca se va a apartar de ahí. Y me llama la atención, me llama la atención esta escritura porque me recuerda a un predicador, amigo mío, que tuvo una experiencia tremenda. Un hombre que Dios usó poderosamente. Un hombre reconocido internacionalmente. Un hombre que cuando se paraba en los altares, mire, los demonios temblaban. Un hombre que aunque estuvo un tiempo paralítico de la silla de ruedas que él predicaba, los otros paralíticos se levantaban también. Yo no sé si ustedes lo escucharon mencionar, no voy a decir nombres, por ética ministerial. Pero aquel hombre predicaba de una silla de ruedas y oraba por los paralíticos. Los paralíticos se levantaban y él no se levantaba. Un día Dios lo levantó de la silla de ruedas predicando. Pero que aquel hombre le ocurrió un problema. Mientras estaba en la silla de ruedas, Dios lo usaba poderosamente. Cuando se levanta de la silla de ruedas, ya la unción no estaba ahí. Se levanta de la silla de ruedas, ya la predicación no era la misma. Ya la unción no era la misma, ya los milagros no eran los mismos. ¿Qué pasaba? Que el hombre se había caído. Mi alma alaba a Dios. Y la persecución fue tanta que ese hombre se apartó de Dios. Y cuando se aparta de Dios, está un tiempo fuera. Pero que un día Dios se le revela y dice, es tiempo que regreses. Es tiempo ya de que dejes de estar corriendo. Y el hombre tiene un encuentro con Dios, vuelve al Señor, se mete con Dios, se disciplina, se une en la iglesia, allí está sentado como un año. Dios lo levanta, lo pone a predicar aquí, lo pone a predicar allá. Pero la gente no se acordaba de Él. Lo invitaron a un lugar donde ese hombre había sido una bendición grande. Usted sabe que hay ministerios que son bendiciones en ciertos lugares más que en otros. Por ejemplo, ministerios internacionales o ministerios nacionales, que van a ciertos lugares, son una tremenda bendición más que en otros lugares. Y ese hombre había sido una bendición grande en ese lugar, en esa ciudad. Cuando decían, viene tal persona, ese hombre llenaba los auditorios, llenaba los estadios. Y lo invitaron a ese lugar y ese hombre decía, bueno, vamos a ver cómo está esto. La reacción, le pagan los pasajes. Cuando el avión va llegando a la ciudad, aterriza el avión y cuando el avión aterriza, él mira por la ventana y él ve una banda musical allí preparada en el aeropuerto. Y cuando él mira la banda musical, ve mucha gente bien vestida y dice el hombre, oye, verdaderamente que esta gente me van a recibir a mí con música. Esta gente me está esperando ahí, no se han olvidado de mí. Cuando el avión para, lo ponen en el gate así, el hombre escucha que por el micrófono dicen que nadie se ponga de pie, porque van a abrir la puerta y una gente tiene que salir primero. El hombre dice, a lo mejor tengo guardaespaldas también que mandaron aquí para que me llevan allá. Y mira por la ventana, ve mucha gente y dice, yo no me acuerdo de todos ellos, pero a lo mejor me están esperando. ¿Y qué pasa? Tiran una alfombra roja y la gente empieza a pasar. Y aguantan a todos los demás, incluyendo a ese hombre allí adentro. Cuando ese hombre viene a ver, la banda comienza a tocar. Y ve mucha gente vestida de negro y un varón que va en medio de ellos. Y era que un candidato a la presidencia de esta nación iba en ese avión. Y aquella banda era del partido político, de ese hombre que lo estaba esperando allí. Cuando, aleluya, ese hombre salió que entonces empezó a bajar a la otra parte del avión. Aquel hombre evangelista se puso triste. Empezó a mirar y no había nadie conocido. Llamó por teléfono. Y el pastor que lo invitó se le había olvidado hasta que ese hombre iba para allá. Mi alma alaba a Dios. Y dijo, varón, usted me invitó a la campaña, me pagó los pasajes, se le olvidó que yo venía para acá. Pero no, no, no. Le dijo, el pastor, no te preocupes que yo te levanto en el aeropuerto. Allá se lo lleva. Y cuando está en la campaña, el diablo le decía, aquí no va a pasar nada. Ya no eres el mismo. ¿Por qué no te vas para atrás? Nadie se acuerda de ti. Nada va a ocurrir. Aquel hombre dio aquella campaña de tres días y cuenta que el hombre que fue la campaña más gloriosa que en su vida, aleluya, haya dado gloria al Señor, porque el diablo es un mentiroso. Dios no se había olvidado de él. Dios todavía tenía algo preparado ahí, preparado, preparado, preparado. Y la porción bíblica que leí, donde el predicador de los predicadores, Salomón, presenta esta parte como una enseñanza y dice que vio debajo del sol, en forma de sabiduría, algo grande. Dice, vio una sabiduría que aunque a lo mejor no es nada, pero es algo grande para mí. Y empieza a contar qué fue lo que él vio, qué tipo de sabiduría debajo del sol, empieza a narrar qué fue lo que vio, que quizá cuando lo narra no parece nada, pero él dijo, me parece que es algo grande. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Porque hay cosas que usted la mira como nada, pero cuando la mira con el fondo, con la profundidad, son cosas grandes. Y él dijo, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, que él vio una pequeña ciudad, pocos hombres en ella. Y dice, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. En las pequeñas ciudades, hermanos míos, amigos míos, mucha gente no quiere llegar. En los lugares donde no hay mucha plata, donde no hay para mover los ministerios, ministerios de poder no quieren llegar. Y es donde el diablo se aprovecha y levanta contra esa ciudad grandes baluartes. ¿Cuáles son los baluartes? Levanta a los brujos, los santeros, los espiritistas, los hechiceros, los tramposos. Levanta a los pandilleros, levanta a los adictos a drogas, levanta a la prostitución. Eso es lo que hace el gran rey, asedia a la ciudad, aleluya. Y si es pequeña, más todavía, y se aprovecha. Dice, aleluya. Pero, a la voz del Señor. Dice, y se hallaba en ella un hombre pobre. Sabio. El cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Aunque allí se metió el diablo. Se metieron los brujos. Se metió la droga. Se metieron los pandilleros. Se metió la prostitución. Se metió la corrupción. Había un hombre pobrecito ahí. Que nadie lo recordaba. Lo tenían en poco. Pero ese hombre libró la ciudad. ¿Cómo lo libró? Con la sabiduría. Fue el hombre que levantó una iglesia allá. Fue el hombre que empezó a predicar por aquí. Fue el hombre que se movió en estas áreas. Fue el hombre que, alabado sea el Señor. Que empezó a batallar con demonios y diablo. Aquí en esta ciudad. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Quizás ese hombre sabio eres tú. Quizás esa mujer sabia eres tú. Quizás ese hombre sabio sea usted, pastor. Aleluya. Que el diablo ha levantado grande paluarte. Pero Dios te ha levantado a ti. Dios te ha levantado a ti, siervo. Dios te ha levantado a ti, sierva. Dios te ha levantado a ti. Para librar la ciudad. Para librarla. Para librarla. Para librarla. Quizás cuando te decidiste hacer lo que quieres hacer. Te tenían en poco. Quizás te tenían como un pobrecito. Nadie se acordaba de ti. Ni alma alaba a Dios. Pero aleluya. Con las cosas pequeñas es que Dios hace cosas grandes. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Usted se acuerda cuando en el tiempo de Elías, la sequía? Cuando vino, aleluya, antes de la lluvia. Antes del diluvio. ¿Qué fue lo primero que Elías pudo notar en el cielo? Una nube. ¿Cómo era de grande? Así de grande era la nube. Del tamaño de la palma de la mano. Lo suficiente para que hubiera agua, 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 agua. Agua en abundancia. En el tiempo del gigante Goliat. Cuando merentaba el pueblo de Israel. Todo el mundo le tenía miedo al gigante. El más pequeñito fue que hizo frente al gigante. ¿Y qué usó? No usó la vestidura que le dio Saúl. No usó jabalina. No usó, aleluya, flechas ni nada de eso. ¿Qué usó? Una piedrecita pequeña. Y con una piedrecita pequeña mató al gigante y le cortó la cabeza con su propia espada. Porque las cosas pequeñas Dios utiliza, aleluya, para matar cosas grandes. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Una pequeña ciudad. Aleluya. En esta hora hay una pequeña ciudad que quizás está siendo asediada. Posiblemente la pequeña ciudad es tu familia, es tu propia casa. Gloria a Dios. Quizás en tu casa, alabados al Señor, se ha levantado el diablo y los demonios. Quizás en tu casa se han levantado tus hijos contra ti. Quizás en tu casa se ha levantado tu mujer contra ti. Quizás se ha levantado tu marido contra ti. Pero si tú estás en tu casa, un hombre pobre, una mujer sabia, una mujer pobre, que aunque nadie se acuerde de ti en tu casa, que aunque te tengas en poco porque eres cristiana, tú eres la mujer que Dios va a usar. Tú eres el hombre que Dios va a usar. Tú eres el joven que Dios va a usar. Tú eres el que, alabados al Señor, el que Dios va a usar para librar la casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria? ¡Candela! ¡Candela! Hay gente ahí, hay gente ahí en esta hora que están siendo atacados en las propias casas. Mi alma alaba a Dios, pero Dios tiene un hombre sabio ahí. Quizás, aleluya, la pequeña ciudad, quizás no es tu casa, quizás es la iglesia que usted está pastoreando. Quizás esa es la pequeña ciudad y viene un gran rey. El rey, viene el diablo y va a tratar de levantar grandes paluartes. ¿Cuál es grandes paluartes? Los taltos de fuego del maligno, las críticas del diablo, la envidia, la hipocresía. Y basó a los falsos profetas, alevándose a Dios, pero ahí donde tú estás pastoreando, tienes un hombre sabio, un hombre pobre, uno que nadie se acuerda de él, uno que Dios va a usar para levantar y librar el pueblo que está pastoreando. ¡Alaba la gloria! ¡Candela, candela, candela, todo está bueno en esta hora, hermano! ¡Gloria, Dios, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios! El diablo no quería, el diablo no quería que se diera esta campaña. Mira, yo le decía a uno de los varones que nos trajo aquí, que yo estoy aquí y fue Dios que me trajo, número uno. Si yo me entero en la forma natural de hombre, porque yo no coordino mis campañas, es difícil conseguirme a mí. Ese día me consiguieron personalmente ahí, en el teléfono. Si me dice a mí, llevo un año convertido y estamos en esta condición, tenemos tal iglesia, con la condición financiera que tiene el ministerio y la responsabilidad financiera que nosotros tenemos, ¡Aleluya! Para venir a predicar quizás a 500, 300, 200 personas, mira, imposible, eso es imposible. Estamos aquí, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Porque esto fue plan de Dios, que quizás el lugar no está lleno, pero Dios sabe, ¡Aleluya! Dios sabe el por qué ha traído este ministerio aquí. ¡Oh, gloria a Dios! Dios trajo aquí gente que tenía que escuchar estos mensajes, gloria a Dios, para levantar los ánimos y decirle que no están solos, y decirle que hay que caminar para adelante, y decirle que se levanta el diablo y la crítica es lo que se levante. Tú eres un hombre sabio, tú eres un joven sabio, eres una mujer sabia para salvar tu casa, para levantar, gloria a Dios en esta hora, lo que el diablo no ha querido que tú levantes. ¡Alaba la gloria que las antenas están saliendo! ¡Tengo ganas de bailar! ¡Están saliendo las antenas! Mira, me presenta el Señor, una onda de demonios que ha estado atacando tu casa, pero a la misma vez te dice el Señor, ¡Aleluya! que no temas, no temas, no temas, porque la gloria de Dios viene sobre toda tu casa, no temas, no temas, porque mi nombre será engrandecido, dice el Señor, no temas, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, ¡Una rabacá de Amazonas! Dios levanta hombros, hermano, esto no es fácil. ¿Usted se acuerda del profeta Jeremías? ¿Se acuerdan de Jeremías? ¿Usted se cree que Jeremías estaba en una oficina con el aire acondicionado o mucha calefacción en el frío? Jeremías casi siempre estaba metido en cisterna, porque Dios en esta hora, ¡Aleluya! está buscando gente que no busque la comodidad, sino hacer la voluntad de Dios, y en medio de la voluntad de Dios, Dios te pone la comodidad, en medio de la voluntad de Dios, las cosas vienen por añadiduras, en medio de la voluntad de Dios, Dios levanta, por eso hace falta Jeremías. ¿Cuánto creen que hace falta Jeremías en esta hora? ¿Cuánto? ¡Aleluya! ¡Jeremías! Sí, ese niño, ponte de pie. Dios tiene un plan, ese hijo tuyo, ese hijo de ustedes, Dios tiene un plan con ese niño, Dios tiene un plan con ese niño, desde antes de la fundación del mundo, y aún, ¡Aleluya! A través de los tiempos, a través de los años, Dios ha mostrado un plan, ¡Gloria a Dios! ¿Qué tiene con él? Mi alma alaba la gloria, Jehová. Mi alma alaba la gloria, ¡Y asójalá y asaba! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Diez? ¿Están todos aquí? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? Diana, Roxana. ¿Diana? ¿Cuánto está Diana? ¿Rosa? ¿Dónde está Rosa? Roxana. ¿Qué? Roxana. ¿Rosana y quién más? Y Diana y Jeremías. ¡Oh, Jeremías! ¡Ah, Jeremías! ¿Cómo tú estás? ¡Dale un aplauso a Cristo, que él es bueno! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Dios tiene un plan con ese niño! Mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Oh, Jalá, Máquina! ¡U-R-A-B-A-N-S-A-L-A-T-A-Y-A-C-A-M-A-J-A-B-A! ¡Oh, Padre, en el nombre de Jesús! ¡Pongo mis manos sobre este niño, Jeremías! ¡Para la gloria de tu nombre! ¡Nombre de Jesús! ¡Una pequeña ciudad! ¡Una pequeña ciudad! Quizás esa pequeña ciudad es el trabajo donde tú estás. Quizás en esa pequeña ciudad, quizás en ese trabajo donde tú estás. ¡Aleluya! El único que resplandece en medio de las tinieblas eres tú. Quizás estás trabajando entre medio de fieras y leones. Y se ha levantado el diablo trajendo quizás un patrón, un patrón incrédulo, un patrón lleno del diablo. Hay gente, compañeros de trabajo, que son demonios. Pero bendito sea Dios, pero Dios te tiene ahí. ¿Sabes por qué te tiene ahí? ¿Para qué? Para salvar el trabajo completo. Para salvar la casa completa. Para salvar toda esa gente que están ahí. Un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Una pequeña ciudad, pocos hombres en ella, pero se levanta en ella un hombre pobre, un hombre sabio, el cual nadie se acuerda de él. Oh, eso es lo que ocurre, que la gente que menos tú esperas, la gente que nadie se acuerda de ellos, cuando usan, aleluya, Dios los empieza a usar, los usa en algo grande. Aunque muchos no lo vean, aunque muchos lo tengan en poco, pero son cosas grandes. Salomón dijo esas palabras, dijo, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, me parece grande, me parece grande. Quizás lo que usted tiene en poco es algo grande. Quizás lo que usted ha visto en poco es algo grande, 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 grande. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Alábalo! ¡Alábalo! Un hombre sabio, una pequeña ciudad. Quiero decirle en esta hora, ¡eh! ¡Sama, aquí, me siento a Dios! Las antenas siguen altas. Ponte de pie, ¿me había visto alguna vez? La primera vez que nos miramos personalmente. Nunca hemos hablado nada personalmente. Mira como dice el Señor, este es tu año. He aquí, dice el Señor, hay una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. He aquí, dice el Señor, harás una inversión y yo supliré hasta el último centavo, dice el Señor. No temas, dice, no temas, porque yo haré lo necesario y yo tengo todo en control y en mis manos. Así dice el Espíritu Santo a tu vida en esta hora. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Una pequeña ciudad! Y pocos hombres en ella. Voy a concluir con esto. Concluyo. Diciendo lo siguiente, el grande se llama Jesús. Y ese es el grande y es lo que nosotros necesitamos en esta hora para caminar y hacer la voluntad de Dios. Porque los hombres se olvidan de ti, pero Dios nunca se olvida de ti. Dios nunca se olvida de ti. Aunque los hombres se olviden, Él nunca te olvida. Hay gente descarriado ahí. Hay gente ahí, en esta hora, que están descarriados, que se apartaron de Dios porque se cansaron de estar haciendo algo. Y que todo el tiempo le estén tirando, y le estén tirando, y le estén tirando. Hay gente que están heridos ahí. Hay gente con que están ahí sentados diciendo, gloria a Dios y aleluya. Han sido gente que han sido heridos, han sido vituperados. Porque la gente que a veces se tiene en poco, son gente que se persiguen, gente que se hieren. Pero yo quiero decirte, que las cosas pequeñas, delante de la presencia de Dios, son cosas grandes. Y el Señor, aleluya, dijo, y concluyo con esto. El que se ensalza, será humillado. Y el que se humilla, será ensalzado. Al altivo, Dios lo mira de lejos. Pero un corazón contristo y humillado, Dios nunca rechazará. Acuérdate que Él nunca se ha olvidado de ti. Quizás tú has estado corriendo de Dios. Quizás has estado apartado de Dios. Dios llamándote. Pero Él nunca se ha olvidado. Esta es la noche. Esta es la noche para que reconozcas. Que Dios te está llamando para esa pequeña ciudad. Dios te está llamando para esa pequeña ciudad. Para restaurar tu familia. Dios te está llamando para restaurar tu vida. Dios te está llamando para restaurar tu casa. Póngase de pie el pueblo.